Un poquito de tiempo lo que se... Que estás divorciada, que nada más entrarte lo he notado en la cara y te estabas partiendo de risa. Hombre, ¿eh? Pero que no me digas que no se le nota que está divorciada. Es que yo no creo que me veáis aquí un cartel en la frente. Lo que me llama la atención es que hayamos sido los últimos en enterarnos, chica. Lo que me llama a mí la atención es que os hayáis enterado. Le estás metiendo ahí la puñita. No, no, los últimos, ojo, los últimos. Pues os habéis enterado antes que nadie. Has venido divorciada ya y te lo he tenido que notar en la cara y por la información que me había llegado a mí de otros compañeros. Ahí le está metiendo las puñitas, es mal. María, vámonos al plató. Ay, sí que es ya. ¿Cómo puede ocurrir estas cosas? Pues no lo sé, ma. Que tú firmes y la firma nos lleven por todos los sitios, menos por ti. Pero... Hombre, ¿cómo puede ser esto? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, como habéis visto aquí las primeras puñitas, ¿no? Le viene a decir que, oye, ¿cómo no nos enteramos por ti, no? Oye, que ya no te digo yo por dónde llegan. A ver, no vamos a vender nosotros las exclusivas si tú no estás aquí, ¿no? Pero, leche, dínolos. Lo sabemos. Preparamos las caletas un poquito mejor. En fin, ¿no? Creo yo, ¿no? Sería lo lógico. Sería lo lógico. No, 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 no